Música Mira, yo entiendo que estás enfadado. Llevo la negra, por favor. No, por favor no, yo pierdo tiempo, pierdo dinero, pierdo... Hasta que se ponga azul, suele tardar un poco, ¿vale? Eso cuántos días ha dado. Si yo fumara... Cumplir la normativa de tráfico disminuye la media anual de más de mil muertes y casi 4.000 heridos graves. Incumplirla puede aumentar esas cifras. Está empezando a llover. Ya se está pariendo. Vamos a pararlo, vamos a notificar la inflación, ¿vale? Muy bien, caballero. ¿Sabe usted el motivo de la parada? Sí, por el cinturón. Tiene que hacer usted uso del cinturón de seguridad, es obligatorio. La verdad es que no vamos a desear ir justamente ahí. No importa hablar porque hacía tiempo que no le veía, ha estado muy enunciado... Y así por eso, la verdad es que no siente merecimiento. Lo que pasa es que no se ha gustado más. Tiene que entrar y no se lo muestran. Vale. Me da cuenta porque ustedes me van a quedar bien y son los que hacen. Excusas a granel. La sanción será igualmente de 200 euros. Si fuese el conductor, además, de tracción de 4 puntos. Vamos a la prueba de dos. Buena, María, ¿eh? No huele mucho el coche. ¿Alguien lleva? ¿Alguien lleva o alguien consume? ¿Hay algo en el coche que pueda comprometerle? ¿Seguro? Huele con mascarilla, ¿eh? ¿Está usted seguro de que no ha consumido nada, no? No, no, no. ¿Vale? Le informo que se le va a hacer una prueba de consumo de tóxicos, ¿vale? ¿Este caballero lleva algo que le pueda comprometer? ¿Nada? ¿Seguro? No. A los sabuesos les valen más las pruebas que las palabras. Cerrarán la actuación con inspección del vehículo. Pero antes... Ahí tiene. Tiene que salivarlo, ¿vale? Hasta que se ponga azul. Suele tardar un poco, ¿vale? ¿Eso cuántos días está? ¿Si yo fumara? Pues depende si es usted consumidor habitual, si no lo es. ¿Ha consumido usted recientemente? Hoy no. Hoy no. ¿Y ayer? Ayer sí. Bueno, de todos modos, como se está el aparato aquí para hacer la prueba... ¿O qué ha llegado aquí o aquí? Si son tan amables, bajan, se esperan un poquito ahí en la esquina, ¿vale? Paquete de tabaco, me lo abro un momentito, por favor. Es que esto es algo largo. ¿Quieres mirar dentro? ¿En el coche hay algún tipo de sustancia? No, seguro. De lo contrario, la sanción será entre 601 y 30.000 euros. La máquina de la verdad toma protagonismo. Caballero, venga usted por aquí. Aquí la veo. Mira, aquí tiene la sustancia en la que usted ha dado positivo, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues mire, cocaína, THC y anfetamina, ¿vale? ¿Cocaina, anfetamina? Sí, eso es lo que dice la máquina. Depende con qué lo mezclen y cosas de esas. Esto va al laboratorio, ¿vale? Y ya es lo que importa. La prueba definitiva que determinará la cantidad de sustancia y, por tanto, si hay o no sanción. A casa le va a llegar el análisis, ¿vale? Le llega el análisis diciendo que es negativo. Entonces, con usted la denuncia, hace así, la hecha a la papelera, aquí para hacer todo lo que, ¿vale? O le llega el análisis diciendo que es positivo y, a partir de entonces, tendrá un plazo para recurrir la denuncia o para pagarla. A partir de que le llega a casa, antes nada, ¿vale? Lo que sí es un hecho es la inmovilización del vehículo durante un mínimo de ocho horas, salvo que haya conductor de reemplazo. Le falta alguien que no haya consumido para llevarse el coche, ¿vale? Guantes quirúrgicos para la recta final de la intervención. El coche huele... ¡Qué chapa atrás! Supongo que lo lleva ella, pero bueno. Probablemente lo lleva ella, se lo hayan dado. Por eso te iba a decir. Eso lo tengo claro desde el minuto uno, casi. Se está riendo ella, ¿sabes? Ya, ya, pues yo lo sé que lo tiene ella. Nada, güey. Una posibilidad muy habitual es que, como los agentes solemos ser varones, si hay una chica en el interior del vehículo, se le entrega la sustancia sabiendo que no se le puede registrar. Hay que desplazar una patrulla con un componente femenino desde muy lejos, implica muchísimo tiempo. La actualidad quiere que no sea hoy el día que solicite empersonarse a un componente femenino. Llega por fin la conductora de reemplazo. ¿Ahí viene? Vale, perfecto. Viajaremos esto y nos iremos en el de ella. Hola, buenas noches. ¿Me haces el cargo? Sí. Necesito que me deje el carnet de conducir. Todo en orden por parte de la progenitora. Tras entregar sanciones que pueden llegar a 1.400 euros, solo la esperanza de que recapaciten sería una buena noticia hoy. ¿Sin batería? Porque no me puedo decir. Si me creen, no se me lo digo. Bueno, pues ya sabes que cuando venga por el vehículo se tiene que traer unas pinzas para arrancarlo. Claro. Vámonos. Pues si no, nos vamos a acabar hoy. No, no le funcionan los intermitentes del remolque. Puede ser, puede ser. ¿Me deja el carnet de conducir, señor? Muchas gracias. ¿Sería tan amable dejarme el permiso de circulación y la ficha técnica del remolque y del vehículo tractor? Esto del remolque. En la guantera está el resto. El copiloto hace de portavoz. La masa máxima autorizada es uno de los datos que se revisan en este tipo de vehículos. Déjame el permiso de circulación del coche, por favor. Por un momento. Estaba conduciendo un conjunto de vehículos formado por una cabeza tractora y un remolque que sobrepasaba la masa máxima que le autoriza su permiso de conducir. La ficha técnica está equivocada porque eso me lo dijo la distribuidora y lo rectificaron. Este coche pesa 1.600 kilos. La masa máxima autorizada de este coche es de 3.000 kilos y la del remolque es de 1.800. Pero es que esto está escrito con un lápiz. Sí, sí. Dice que fue una equivocación que tuvieron cuando sacaron el fabrico. Mira. Mira. 1.685. De todas formas, la tara no es a lo que nos referimos. Nos referimos a la masa máxima autorizada. ¿Vale? Y la suma de las masas máximas autorizadas del conjunto de vehículos supera los 3.500 kilos y el remolque supera los 750. ¿Qué significa eso? Que para el tipo de permiso de conducir que tiene él no pueden pasar de 3.500. Aquí la única anotación que viene, escrita a lápiz, ¿vale? Es que hay una modificación de la tara y no le estoy hablando de las taras, le estoy hablando de las masas máximas autorizadas. Sí, pero claro, es que cambió todo. Esas anotaciones a lápiz no tienen ninguna validez. La otra cosa es que venga ya una reforma en la tara del vehículo. Entonces sí tiene validez, pero tiene validez en lo relativo a las taras, pero no en lo relativo a la masa máxima autorizada. El usuario habla del peso del vehículo sin carga ni pasajeros. El guardia alude a una irregularidad en el peso máximo de continente y contenido. Son 4.800. Según el permiso de circulación... Escúcheme, escúcheme. Yo he ido a preguntarlo. Y con un remolque de esta, 750. Y ahora 5 y todo. Lo que dice la ley, lo que dice... es que el permiso de conducir que tiene este señor, que es el permiso de conducir de la clase B, le ampara para llevar vehículos de hasta 3.500 kilos con un remolque que no supere los 750. Es que van mal. Yo tengo carnet y lo estoy llevando, ¿eh? Ya. ¿Por qué? Ya, ya. El otro día me clavaron, me mandaron 2.500. El portavoz del conductor y propietario del vehículo ha pedido un favor que podría salir muy caro. Insistir, no cambia la normativa. Pero es que le estoy explicando que las fichas técnicas de estos coches vinieron mal y las rectificaron. Yo voy a agarrar la ITV y voy a ir a rectificar eso, entonces. Pero ya le digo yo que no lo puede llevar él tampoco, el conjunto de vehículos. No, yo voy a la ITV y agarrarlo, ¿eh? Vale. Incumplir su palabra supondrá 200 euros de multa. El guardia opta por línea directa con el infractor. Pues, señor, se le va a confeccionar un boletín de denuncia por conducir un conjunto de vehículos con una masa máxima autorizada superior a la que le permite el permiso de conducir suyo. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Cuántos puntos también? Sí, cuatro puntos. ¿Cómo? Engañado, tío, aquí. ¿Por qué? Esta mierda de remolque. Pero vamos a ver, estás engañado porque quieres. Estás obligado a saber el tipo de vehículos que puedes conducir, ¿vale? Si tienes alguna duda, lo que tienes que hacer es preguntarlo. Lo preguntas, lo preguntas en la jefatura de tráfico o nos vienes a preguntar a nosotros o lo que sea. Es que realmente es por culpa mía. Bueno, señor, a ver. Es que... A ver, usted le ha pedido el favor a él. Sí, pero... Pero él le ha hecho el favor a usted, entonces la responsabilidad es de... Yo no lo entiendo, ni a tráfico ni a nadie. Pues venga, da la vuelta si lo vamos a hacer ya. Espera un segundo. Los remolques que superen 750 kilos deben contar con un permiso especial y matrícula roja, entre otros requisitos. Mira, yo entiendo que estás enfadado. Llevo la negra, todo. Oye, por favor, no, por favor, no, yo pierdo tiempo, pierdo dinero, pierdo... No, señor, esto no funciona así. Si hacen las cosas mal, pues nosotros estamos aquí para que no les hagan mal. Ah, bueno, está bien eso. Bueno, esta es la denuncia, sin permiso de conducir, la documentación del vehículo tractor y del remolque. Nada, señores, continúen ahora, pero no vuelva a coger este conjunto de vehículos de usted. No, no me voy a ver más con él. Se puede decir más alto, pero no más claro. El equivalente a unos 6.000 ladrillos impactando en un accidente es una hipótesis evitable con vehículo y documento homologados. No, 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 no.